Incluso se ve bonito y no es más que un perolito que hoy pierde con Julio Sala. He llegado de mi estatura, también de mi vestimenta, y mi verso le comenta, con sabía literatura, soy arte y no soy cultura, y usted no la representa, yo soy arte con cultura, y usted no la representa. Tus corazones son aplaudidos, por venidios de región, tus corazones son aplaudidos, por venidios de región, aquí no estás complacido, yo hasta te doy la razón, pero como venciador, es un falso positivo, pero como venciador, es un falso positivo.